Hace poco el conocido grupo católico peruano Los Ascoy lanzó su nueva canción Navidad Blanca como un homenaje a la tradición que existe en muchos hogares del mundo de hacer un pesebreo Belén esperando la llegada de Jesús. Para darnos los detalles sobre este tema están conectados con nosotros Los Ascoy, a quienes le damos la bienvenida al programa. Amigos, es un gusto que estén aquí. El gusto es para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuéntenos por favor, cómo se inspiraron para hacer el tema Navidad Blanca y que buscan transmitir en él. Ya desde que somos ahora Los Ascoy, la composición la hacemos entre los tres. Queríamos buscar una nueva canción de Navidad. Durante años hemos venido cantando No hay Navidad sin Jesús y ahora esta Navidad Blanca para este tiempo nos pareció preciso porque es un homenaje al pesebre, a esa linda costumbre que tenemos las familias cristianas de armar un pesebre en casa y es un homenaje especialmente para Don Lucho, mi suegro, que partió al cielo el año pasado y que era nuestro artesano del pesebre familiar. ¿Y cómo lograron hacer posible la grabación de este tema y el videoclip? ¿Qué ha significado para ustedes este proyecto? Bueno, este videoclip lo grabamos aquí en casa. Debido a toda la coyuntura, no pudimos salir, así que lo hicimos aquí en casa, en la sala. Le pusimos una pantalla verde y tratamos de hacer toda la magia a nivel audiovisual posible. Y bueno, trabajamos bajo el concepto de oscuridad a luz. Siempre él menciona que las canciones tienen tres elementos que son melodía, armonía y ritmo y tratamos que la parte audiovisual sea un cuarto elemento que sube un poco a toda la idea y el sentido de la canción. Sí, esta canción fue totalmente made in home porque no solamente nosotros grabamos en casa sino que todos los músicos maravillosos, profesionales que participaron del tema grabaron también cada quien en casa y después pues en casa también. La persona que hizo la mezcla de nuestro disco anterior nos ayudó pues con la mezcla y el máster de esta canción. Y acercándonos a la celebración de la Navidad, ¿qué mensaje deja esta canción para las personas que en estos tiempos se han visto afectadas, entre otras cosas, por la pandemia? Bueno, busca ser un mensaje por supuesto de esperanza, ¿no? Pero una esperanza concreta. Nuestra esperanza cristiana tiene nombre y apellido. Jesús de Nazaret. Describimos no una fábula, ¿no? Que nos lleve a la ilusión. No, no, no. Lo nuestro es histórico. Jesús nació, se encarnó, Dios hecho hombre. Murió y resucitó para salvarnos y nos prometió su asistencia, su ayuda en todo momento, especialmente en medio de la tormenta, como es este tiempo que estamos viviendo. Entonces eso es lo que queríamos transmitir a todos, ¿no? La esperanza cristiana que es una esperanza concreta. Finalmente, ¿qué nuevos proyectos se vienen para los ASCOI y para aquellos que quisieran saber más de ustedes? ¿Dónde pueden encontrarlos? Bueno, en lo más próximo tenemos un concierto, justamente en concierto virtual Navidad Blanca, que va a ser este sábado 18, 19 de diciembre a las 8 de la noche. Hora Perú. Hora Perú. Pueden encontrar, para poder adquirir sus entradas, nos tienen que escribir un WhatsApp que estará apareciendo en pantalla o también escribirnos a nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, nuestro canal de YouTube, que nos encuentran como Los ASCOI. Y también pueden escuchar nuestra música en las diferentes plataformas como Spotify, Apple Music, Amazon Music, etc. Y para el futuro, para el 2021, se vienen muchas cosas. Música nueva. Música nueva, tanto con los músicos que nos han acompañado en las últimas producciones, como ya música un poco más íntima, no, que nosotros mismos me ejecutemos, ¿no? Se viene de todo este año. Sí, hay muchas cosas. Este año 2021. Amigos, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Gracias. Muchas gracias.